Mi nombre es Ismael López Hernández y vengo representando a la escuela primaria Enrique C. Réptame. Voy a participar con una bonita poesía titulada Suave Patria Fragmento. Suave patria, suave patria que te embelva en la más honda música con la que me modelaste todo entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza ponen la inmensidad sobre corazones. Gracias. Mi nombre es Aceret Saray San Gabriel Falfán. Vengo representando a la escuela primaria Enrique C. Réptame. Y voy a declamar para todos ustedes una bonita poesía titulada En Paz, del autor Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extrajé la hiel o la miel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Soy Juliana Marinali Contreras Hernández. Es un honor para mí representar en la escuela primaria estandar Lázaro Bucárez de Andrés Río, tú no ves pertino de este bello municipio de Bandería Veracruz. Tengo nueve años y pulso el cuarto grado. Mi poesía es una obra maestra del autor Abraham Rivera Sandoval, titulada Maestrillo del Pueblo. Que ya te dije que no, y tus caprichos no acepto. Aunque me dejes hablar, aunque te sientas molesto, aunque me pongas cara y me hagas sentimientos, no es darte permiso antes de ser lleno de cuero. Tanto dinero gastado, tanto celo y tanto empeño. La primaria, la secundaria, prepa, discurso de preparación. Tarte hablando de tu parte, con todos tus compañeros diciendo que tú serías un profesionista bueno, que ibas para licenciado, o que si no serías médico, contador, milita, cura, político o ingeniero. Mi nombre es Yosalín Carreto Fernández y vengo de la escuela profesor Luis Martín Alburillo. Esta mañana les vengo a llamar la poesía un mensaje a los que debieron ser mis padres. Papitos, autor, Fidencias Camilla Cervantes. Papitos, no sé si llamarlos así, porque en realidad nunca lo fueron. Mamita, cuando descubriste llamarme en ti, sentiste náuseas, pretextos, mil pretextos, que papito y tú me destruyeron. Hoy, aún recuerdo con bastante pena, hace seis meses, que tú, mamita, descubriste que estaba muerto en tu placenta y te dio rabia mucha, infinita. Mi nombre es Andra Lucero Cabrera Juárez y vengo de la escuela Luis Martínez Murillo. Y hoy les vengo a declamar la poesía, ¿Cómo va a ser tu día hoy?, de autor Mario Benedetti. Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes que el reloj sonara. Tengo responsabilidades de cumplir hoy. Soy importante. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso. O puedo darle gracias a Dios de que las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero. O puedo sentirme contento de que mis finanzas me empujan. Buenos días, mi nombre es Dafna Valdivia Sáenz. Soy alumna del sexto grado Grupo A de la Escuela Lázaro Cárdenas del Río, turno magustino. Y les vengo a presentar la poesía, La Guaja, de Vicente Neira. Ven acá, gran uja, ¿Dónde andas, oh guaja? Hoy te monto los huesos a palos. No llores, ni ujas, porque no te escapas. Yo no sé lo que hacer ya contigo. Me tienes muy harta. A ti ya no te valen palabras. A ti ya no te valen razones. Ni riñas, ni encierros, ni golpes, ni nada. Te dije al marcharme, levántate pronto y estira esos huesos. Y dobla las mantas. Y enciende la lumbre. Y arriba el cuchero. Y enjuaga las ollas. Y barra en la casa. Y vengo y me encuentro. ¡Grandísimo pillo! ¡La lumbre sin franja! Con Alberto Pérez Landa. Y voy a recitar una poesía titulada El relato de un amigo de un autor anónimo. Bien. Semana 1. Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría de haber llegado a este mundo! Mes 1. Mi mamá me guida muy bien. Es una mamá ejemplar. Mes 2. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta. Y con sus ojos me dijo adiós. Esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. Mes 4. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como... hermanitos. Así es lo que les pido para ellos de verdad porque no es fácil venir aquí e interpretar lo que ellos hicieron. Les pido un fuerte y caluroso aplauso para todos ellos. Todos son ganadores. Yo ya sé niños y jovencitos, jóvenes si sintieron lo que un servidor estando ahí sintió. Es transmitir con las palabras transmitir con el sentimiento ubicarnos en cada una de las poesías que ellos vieron. y es una interconexión del alma. Y eso no es nada fácil, nada sencillo. Así es que de verdad que muchos de ellos lo lograron, todos lo lograron. Así es que por eso estamos muy contentos. Esto también es gracias al apoyo de sus maestros a los cuales pido de verdad también un reconocimiento. Fuerte aplauso. Gracias a mis amigos maestros de la historia de la familia de los Perpina, la familia de los Perpina, el niño que se rechame nuestro Perpina de banderilla y un servidor de banderilla. De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias por participar.